aquí hemos puesto el smart implant de fíbaro alimentado con su fuente de alimentación y tiene conectada una sonda de temperatura sumergible y tiene conectadas a sus dos entradas dos bollas de nivel de agua las bollas del nivel de agua tendríamos la boya inferior y la boya superior en donde imaginemos en esta situación que el pozo de descarga está seco de todas el pozo de descarga está seco aquí tendremos que el sensor inferior nos está diciendo que está seco que el nivel es muy bajo y el sensor superior estaría correcto porque no estaría habiendo agua ahora vamos a empezar a pensar o a simular como si él el pozo de descarga se empezará a llenar de agua se llena de agua se llena de agua se llena de agua se llena de agua pum 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 y el agua alcanza al primer flotador lo ahí alcanza al primer flotador vale entonces ahí veríamos como nos dice el sensor inferior e inferior con agua lo cual es correcto y el sensor inferior está seco el sensor superior está seco lo cual es correcto ahora vamos a simular que sigue llenando se sigue llenando se sigue llenando se sigue llenando se pum y el agua llega al segundo sensor entonces inmediatamente tenemos que el sensor inferior está correcto porque tiene agua pero el sensor superior ya te da un mensaje agua demasiado alta y la temperatura de las ondas y aquí tenemos la temperatura interna que mide el sensor del smart implant y aquí la temperatura que mide la sonda que está sumergida en el agua bueno y un detalle más para que las bollas no floten les he puesto estos contrapesos de hierro para que las puedas colgar desde la tapa y estén colgadas desde el techo y no las tengas que sujetar a la pared con tornillos vale entonces el estado normal será que el inferior está mojado y el superior está seco ese es el estado normal que el depósito tiene suficiente agua pero no desborda vale eso es lo que indica es la situación normal el inferior con agua y el superior seco bueno Gracias por ver el video.